Como el título de esto era muerte a grandes alturas, yo hace poco he leído de un andinista peruano en Nepal subiendo el Huascarán y que en su proceso de adaptación, poco a poco, poco a poco fue generando proceso de hipoxia, 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 hipoxia y amaneció muerto. Eso también puede pasar por hipoxia crónica. Claro, pero eso ocurre y no hay forma de prevenirlo, mira, eso se llama edema pulmonar de grandes altitudes, el HAPE, H-A-P-E en las siglas en inglés. Entonces ese edema pulmonar de grandes altitudes no se conoce bien qué es lo que lo produce. Se le ascribe mucho mérito a la hipoxemia que se produce cuando tú subes a la altura, pero también hay cambios eléctricos. O sea, tú subes a la altura y te has dado cuenta de que haces así en la chompa y tocas algo en la mesa y también te... Entonces también hay fenómenos eléctricos en la radiación ionizante también es mayor, la cantidad de carga eléctrica. Entonces puede haber más de un efecto cuando uno sube de altura. Y el remedio es bajar. Claro, en ese momento en el paciente que hace el HAPE comienza a tener dificultad respiratoria, el pulmón se le encharca, comienza a tener edema en el pulmón, el pulmón se pone como una esponja, comienza a botar un líquido rosadito, ¿sí? Y se comienza a llenar todo el pulmón de ese líquido rosado, el paciente comienza a bajar la oxigenación y no mejora. La única forma como pueden mejorar ellos es utilizando oxígeno, por eso es que algunos hoteles allá en el Cusco tienen servicio de oxígeno en los cuartos. Entonces, lo conveniente en ese paciente, si comienza a hacer esa caída de la oxigenación, primero irse a la clínica del Cusco y de ahí treparse el avión y venirse al Lima. Porque eso mejora rápidamente con bajar de altura. O sea, tú el paciente lo tienes muy mal en el Cusco y cuando está acá en el aeropuerto Jorge Chávez ya se siente mejor y cuando llega la emergencia de la clínica dice, ¿y para qué ha venido? Cuando lo hacen a tiempo. Pero cuando dejan pasar mucho tiempo, este edema pulmonar de grandes altitudes no solamente se limita al pulmón, se va al cerebro, es el más grave todavía. Edema pulmonar cerebral de grandes altitudes es una cosa muy delicada. Y sí, efectivamente, se mueren. Se mueren por hipoxia y por edema del pulmón y del cerebro. Uf, tema interesantísimo. No hay forma de prevenirlo. La única cosa es, la recomendación es, si usted alguna vez en su vida ha hecho edema pulmonar de grandes altitudes, cuando ha ido al Cusco, cuando ha ido a Puno, cuando ha ido a cualquiera de los lugares turísticos del país, no vuelva nunca más para la altura. Porque se juega un azul. Hay algunos estudios que hablan del salmeterol. Salmeterol como tratamiento como profiláctico. O sea, ya, si a mí se me ocurre ser andinista, por ejemplo, lo más probable es que haga que tome corticoides antes de subir a la altura y tomaría salmeterol para reducir el riesgo. Pero nada me garantiza de que si se lo produzca y estoy en la punta del huascarán, ¿cómo me bajan? Imposible. No hay forma. ¡Ah, su diablo! Las grandes alturas, la enfermedad llamada mal de altura, descrita por el doctor Monge de la Universidad Cayetano Heredia, un gran maestro, porque hay medicina de altura que tiene que ver con el aparato respiratorio, con el aparato circulatorio, existe. Y nuestro país tiene los Andes, que es la cadena más grande para cruzar, digamos, y más larga para cruzar en el mundo. Y estamos divididos un poco por estas altitudes. Pero se juega fútbol en Puno. Entonces, la verdad es que tenemos que conocer el tema y por eso tenemos la gentileza de poder escuchar al maestro Oscar Galloso, que ha sido sumamente didáctico, para explicarnos un poquito acerca de lo que sucede con el famoso soroche. Apunamiento, también le dicen. Apunamiento del soroche, un simple dolor de cabeza. No estamos hablando de muerte a gran altura, pero es enfermedad llamada mal de altura. El agudo, el soroche. El soroche lo que pasa es que cuando yo subo la altura, me falta oxígeno. Entonces, lo que el organismo hace es... Comienza a respirar más, ventila más y bota el CO2. El CO2 es una sustancia que normalmente produce en nuestras células, pero que nos sirve para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, nos volvemos más alcalinos. En los momentos más alcalinos, el cerebro se hincha, nos da calambre, adormecimiento por todos lados. Vasodilatación. Una serie de molestias. Y que todas esas son causadas por eso. Entonces, por eso es que para esos casos, lo que se recomienda es, primero, darle... Ahí sí les ayuda bastante para disminuir los síntomas, un poco de corticoide con acetosolamida. Acetosolamida. Y esos dos productos, dados del día previo, el día del viaje y al día siguiente, deben de disminuir drásticamente las molestias. Y consejos, uno debe llegar a tomarlo con calma. No comer mucho. No comer mucho, porque la digestión también se lleva las energías. Lentísima. Comer lentísimo, caminar despacio. Un periodo adaptativo de un día y medio, dos días. Poco líquido. Poco líquido, más que suficiente. Nada de alcohol. Nada de alcohol. Bueno, vamos a ver qué sucede, señor, señora. De eso se trata. Información científica, información médica, contrastada por médicos especialistas, en casos que nuestro país tiene que conocer. Muchísimas gracias. Seguimos con más de nuestro programa.